Este documentario que hago sobre la abeja significa que no es preciso tener miedo, solamente tener fe, coraje y grabar esto. Por supuesto que no hay a cualquier uno que le da el culito, ¿no? Eso es seguro que sí. Sí, estar en este momento en este enjambre de abejas, más de 60.000 es una cosa complicada, pero se la grabo y se la muestro, se me ven a mí, me ven las abejas, me ven la mano entre mí y las abejas, pero no vayan a ser, yo lo hago porque sé, vivía con los animales y con otros distintos bichos. Son más de miles que me andan rodeando por un segundo, para que ustedes vean esta grabación, está clarita. Pero ahora lo voy a dejar porque el deber me llama que he de tomar un traguito de vino, ¿ok? Muchas gracias.